Estamos aquí en un nuevo vídeo con un suscriptor llamado Pepito Grillo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa chavales? Pepito Grillo te llama Oye, pero en realidad ¿cómo te llamas? Que sé que no te llamas Pepito Me cago en la voz, tío ¡Oh! No lo sabía No sé que estaba en tu... No sabía que se ponía en tu ideal No lo sabía, tío Yo, es que mi nombre es peculiar Ah, hostia Vale, llámate a uno, eh Ok, pues yo no encontré todavía uno Granada, bro Ayuda Espera, voy Muerto Joder, macho No me ha dado tiempo Entre que rompía, arriba... Creo que hay cofres Arriba tiene una torreta ¿Me puedes dejar los cofres, por favor? Sí, sí, sí Coge la torreta Y te abre un cofre Pa' ti, pancho Hostia Pues no me ha tocado... Es que tengo mucha suerte ¿Tienes balas pequeñitas? Pequeñita 84 Coge, coge Mierda Dios, qué bestia parda, eh Mira, corredera azul O pa' mí Vale, déjame el fusil de salto Vale, ahí Perfecto Me da palas pequeñas que tengo una Toma, bro Necesito fusil Necesito fusil Había un rasgo que dejé Ah, pues ya no Voy a ir al restaurante a ver si no está looteado Oye, ¿pero qué le ha pasado al restaurante este? Que la han cerrado Ah, qué guay Pero, ¿está la cabeza? No, no está la cabeza No Y sigue estando en parque Porque la... Claro, en parque están las furgonetas Y las furgonetas cada cierto tiempo se están moviendo Supongo que es para la actualización Pero las furgonetas de tomate Del tomate este Están las dos juntas Ah, de la... Ah, pues yo no he visto nunca una carreta esta de la hamburguesa ¿Tú quieres una pistola pesada? No Ok Joder, pues el único fusil de asalto que tengo es esta pistola A ver... Pues me voy a tener que quedar con la pistola Vamos ya a la zona Anda, mira Qué bien Un ráfago azul ¿Ves cómo no merecía la pena coger como? No somos un team malo, ¿eh? No, no, no Vamos a ver Mini Oye, te prometo que con la torreta lo de Fortnite la han cagado Pero literalmente Porque yo estuve jugando A 500 kilómetros de distancia Te mete o... Bueno, te mete un guantazo que flipa Ayuda, ayuda Ayuda, que susto, loco Voy, 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 voy Voy rápido Cabeza Está aquí Adiós, bro A la lobby Muerto Perdón, perdón Te lo siento Vale, aquí hay esto Esto Nice, eh Toma, bro Dos minis Tengo minis Nice Mira, el fusil de caza me lo llevo Me ha parecido escuchar pasos, eh No sé Tengo tres minis ¿Cuántos tienes? Toma, tengo yo dos minis, eh No, llévalo Vale Si no te quedas sin cura Es que siempre hay mucha gente con la que juego En plan Dame a mí todas las curaciones y yo las llevo Y de repente Estoy en el quinto pino Él en el otro quinto pino No tengo curaciones Y estoy a tres de vida, ¿sabes? Vale, ya está Al sufrir una caída de 15 metros Jaja ¿Qué vamos? ¿En cua o qué? Lo que quieras, bro Yo me estoy yendo Yo es que me he venido aquí Aparte, para túneles, para los materiales Aquí Ah, que ya han cogido todos los cofres Pues hay gente por aquí, eh Vale Supongo Déjame coger algún fusil más Vale, y voy Que no tengo un fusil de color Es gris Ah Pues dejado yo un ráfago azul, eh Me he visto ahí A globo Aunque con el ráfago azul no Este aparte No Uy No sé si he visto gente Pero bueno Yo me pongo a picar aquí materiales Ah, que te imaginas que ganamos la primera partida del día Buah Fliparía Yo en las primeras partidas es que soy malísimo Comparado con las demás Vale, no hay nada Voy por allá Voy a coger aquí materiales Sí, sí, ya, ya Oh, el pesado No hay un fusil de asalto Vale Mierda Que era un M4 azul Sí, porfa Pues vente Vente para acá, niño Es que me he dejado yo una Y encima me he encontrado otra Estoy buscando a ver si encuentro aquí sorbete O algo así por decirlo Porque es que no han looteado Porque hay gente tan tonta En este mundo Que no lootea Pero lootea las casas Eh, grieta No sé si No, 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 no No lo sé Pero ten cuidado de todas formas Eh, escudo grande, bro Ok Ahora voy para allá Ok ¿Has cogido el M4? Sí, sí Ah, ok Me he encontrado Durante el otro cofre Ok Joder, macho Aquí está el escudillo, bro Ay Vale, pues vamos a piso Ok A que me pongo la torreta y me derrateo Es que con la torreta es imposible que te maten Es que te matan por la espalda Pero como te digo Como ha pillado uno por delante de la torreta En plan por la parte delantera Es que es imposible Dale Es que no le puedes dar Vamos a ver 171 metros A que me hago el noscope de mi vida Lo veo, lo veo A ver, ¿los dejamos o qué? Uy, ya nadie dispara Ay, casi le doy Le he dado Le he dado, le he dado a ese Es la hora Es la hora Cúbreme, cúbreme Es la hora Es la hora A tomar por tanto Todo el mundo Voy ya, Ruz Esta en la torre Esta aquí Esta en la torre Vale, pues No, cabrón, cabrón Que me tires, cabrón Que me tires Tan cuidado, eh Atrás, atrás, atrás La torreta que es un problema Me voy y la quito, eh A que tiene mil de vidas ¿Sabes? Adiós, torreta Voy para allá Muerto uno Joder, macho Pero a ver Me he dicho que había gente Me han pegado un francazo De... Vale, está bien, eh Está aquí, está aquí Pero... A ver, juego Me cago en la leche Que no me iba Pero tío Le doy a cambiar Escúchame Tengo 10 minis Tengo 10 minis Ok, pues yo tengo uno Vamos a tomar Visto, no sé lo que le pasa El juego Te lleva los minis ¿O qué? Eh, tío El bug Claro que tío Que se me dispara solo A ti no a veces No te pasa Sí, a mí me pasa Es una mierda, tío Pero no es que no me cambiaba de arma Le daba a la derecha Pero me giraba a la izquierda No sé por qué, tío Vendas, vendas, vendas No sé que yo Vale, vale Tío de verdad Eh, en la montaña Vale Menos mal que quitar la torreta Pero es que no me lo... Todavía estoy flipando, tío De verdad No me lo explico Estoy por tirar el juego por la ventana Aunque no tenga disco Vale, grieta Vienen para acá O no Hostia, una escúpida pesada Me lo acabo de ver, mierda Vale, van a por mí Le di, le di, le di, eh Vale Ush Vale, presiono Cabeza Eh, eh, eh Abajo, abajo, abajo Se ha matado, se ha matado Se ha matado Uno Muerto Bueno Déjame... Vale A ver si baja Si no, subo yo, eh Tenía covete, eh Espérate un momento No, no, no Quédate aquí Vale, viene Sí Ah, que ha usado tú la lanzadera O no Perdón Ah, sí, aquí Voy para allá 18 de daño 18 de daño Me haces No, no tengo La he dejado Y creo que la había Sí, creo que la he gastado Toda Vale, no Uff De verdad Es que vaya mierda de juego 19, 17 Hasta que los 177 He puesto Una asaltadera Ya, ya La asaltadera Ahora te impulsan más para arriba Como la ganemos Te ves un mundo ¿Cuánto tienes tú? Tú seis, yo dos Madre mía Qué bueno soy, tío Qué bestia pardo Toma, pa' ti Me encanta que haya curaciones, eh Los veo ¿Dónde? 24 24 Y supongo que la montaña tocha también Pero si estuvimos aquí Ah, los veo Eh Por Creo que por la montaña de 324 Por ahí he escuchado un tío Ah, y míralo 309, 309 Por la ladera Están contra otros Aprovechad Ah, no Si estamos en la zona Quita, quita Nosotros estamos en la zona, eh, bro Por eso Pues para Corre Corre Ah, y pone la tu Aquí tienes dos Qué asco, tío Y es para la cabra Ay, Dios mío Qué puto asco, tío Scientists Satala Mira que ya de droppe Sí Sal-sue Está en 313 Creo que la montaña Sí, está en 313 No llega en la casetilla mira el drop, el drop lo marcaste tu? si lo he marcado se nota porque lo veo lo veo no lo veo eh eso lo sonó donde esta que no lo veo vienen volando, vienen volando eh ah adelante vienen volando donde? ah los veo eh que no me puedes dar que el ratatatatada como le de cabeza que hacemos? hay al fondo hay al fondo un tío eh eh 240 mierda creo que están haciendo fondo eh, me la han roto, me la han roto no problema, no problema vale, ese y uno más son dos, estos dos se están peleando bro, que importante vamos no? espérate, al ataque vale, esto uno eh corre uno muerto eh, lo primero lo tengo aquí se puede decir que era un roba kill? no si le he quitado 72 o algo así primero 77 o algo así luego 22 y me lo quita tío tío de verdad cuantas que hemos quitado es que te he dicho, es que es mi maldición tío hace pero he dicho al principio que es la maldición no mal y yo dos kilos se da mejor el mundo tío y ahora ganamos un montón sábado pues bueno nada gente te lo he dicho eh que somos pros si si yo es que no se porque no le va como el bazooka pero bueno bueno pues nada ahora a lo que iba que os escribáis si eh joder a ver meta de like de likes dime meta 5.000 te has pasado eh pero son 5.000 150 150 150 likes y bueno nada gente espero que os suscribáis si no estáis suscritos y le des a la campanita y bueno nada sin nada más que decir hasta luego no 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 no